... Tenemos todos jubilados, gente mayor. No tenemos agua, no tienen nada, gente que está enferma, están descompuestos, no nos dejan pasar. ¿Te parece? Por lo menos que alguien, ni la policía, nadie se hace cargo. Todos se borran. Gente mayor, que suban, le invitamos a que suban y vean la gente cómo están. 20 horas. ¿Alguien se acercó de allá para hablar con ustedes? Ni la policía, ni la gendarmería, nadie. Todos se abren de gamba. Pasan el pasamano para otro, nosotros acá. Estamos cansados, tenemos 20 horas nosotros que estamos viajando. ¿Hace cuánto que están acá parados, varados? Las 10 de la mañana. ¿Y no liberaron todavía? Liberaron, cayó el colectivo, no llegamos a pasar nosotros. De la cola, era impresionante, 10 kilómetros de cola. Hacen un reportaje a la gente, preguntarle cómo están. A ver, contamos con los pasajeros del cruzado del norte, donde decía recién uno de los choferes. Ya nos tienen todo el día. ¿Vienen de turismo, me imagino? Sí, sí, de turismo. Y yo estoy tan estresada ya, que a usted le parece, uno sale, no sé, ellos no son dueños, nosotros no somos dueños de nada. Nosotros también tenemos derecho. No se puede hacer nada, nadie puede hacer nada, que podamos pasar. Nos contaron recién que, bueno, ahí ya hay algunas personas que se están descomponiendo, porque además no tienen víveres, desde agua hasta... No, no podemos ir al baño, nada, porque ya se agota todo. Lo que más me molesta es que la bandera argentina hay, eso no son argentinos, no son gente argentina. Vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Para ver con algunos allá, para que le liberen a lo que sea. Y no hay nadie de las autoridades, del gobierno, o alguien que por lo menos, no sé. Son maestros y van a enseñar a los chicos esos que están ahí. ¿Qué le van a enseñar? ¿Hacer así como ellos? Más vale que le enseñen los padres. Gente, así no hay ni un país que va a avanzar así, ni vamos a llegar a ningún lado así. Vengan acá, abuela. Vamos a hablar. No, estoy descompuesta, en serio, estoy descompuesta, porque todo... ¿Cuánto hace que estamos? Veinti y pico de horas. Veintinueve horas, casi treinta ya. Y no estamos sin comer. El destino final es Iguazú. Iguazú, Puerto Iguazú. Pero bueno. ¿Y cuántos días se van a quedar? Una semana. Una semana, venimos por PAMI. Pero bueno, ahí estamos. ¿Alguien se... Bueno, también estaría falta alguien, algún personal médico para que los atiende, para ver cómo están, control? No, nadie, nadie. Si no pueden entrar, nadie puede entrar acá. Es un desastre esto. Una vergüenza total. Eso le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Eh? No. 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 Gracias por ver el video.